Bueno, soy Chole de Abuela Coca, los invito a una fiesta. Es en el centro de Chuy, en la Avenida Brasil. Es el primero de febrero, toca la Abuela Coca con Chapeu de Cobra, que es una banda que viene de Brasil, y también va a estar La Vaca del Fondo, Fiestum. Lo organiza la gente de Uruguay a toda costa y la Barra Rock. Los espero, eh, con todo. Mucho rock.